Hola, hace pocas horas fue descubierto un exoplaneta muy parecido a la Tierra y fue descubierto por el telescopio James Webb. Este exoplaneta se llama LHS 475b, es rocoso y es casi exactamente del mismo tamaño que el planeta Tierra. Y lo más curioso es que ese planeta da una vuelta en torno a su estrella en solo dos días y es mucho más rápido que cualquier otro planeta que se haya visto antes. Y ya se confirmó que tiene el 99% del diámetro de la Tierra. Este exoplaneta fue descubierto por el método de tránsito planetario, cuando el espectrógrafo del infrarrojo cercano del telescopio James Webb lo capturó de manera fácil y claramente con solo dos observaciones de tránsito. Y después de haberlo descubierto se va a empezar a estudiar su atmósfera para ver si tiene oxígeno o comparte más características con la Tierra. El equipo que lo descubrió también señala que es posible que el planeta no tenga atmósfera.